En su vida En su santo nombre de mi Padre confiado En su santo nombre de mi Padre confiado Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Santo Espíritu divino hoy desciende Santo Espíritu divino hoy desciende Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí ¡Gloria a Dios! Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Aleluya Al Señor de los señores Al Señor de los señores Con su poder me ha salvado Con su poder me ha sanado Oh, aleluya, mi salvador Con su poder me ha salvado Con su poder me ha sanado Oh, aleluya, mi salvador Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Al Señor de los señores Al Señor de los señores Con su poder me ha salvado Con su poder me ha sanado Oh, aleluya, salvador Con su poder me has salvado, con su poder me has sanado Oh, aleluya, salvador Oh, aleluya, salvador